Bajo del arco del triunfo, llegue este juego francés Bajo del arco del triunfo, llegue este juego francés Mirando las torres y desde la plaza igual No aguanto sin igual, inspirando cantares Como me alegran estos franceses, estos franceses Que a todos dicen, oja, me tieme, sí, me tieme Oye, 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 como dicen, como dicen los franceses Ven a bailar mi guapa ya Me tieme, me tieme, me tieme, llevo un sánfri Pero yo quiero bailar mi guapa ya Oja, me tieme, me tieme, me tieme Me tieme, me tieme, como dicen, como dicen los franceses Yo quiero bailar mi guapa ya Oja, me tieme, sí, me tieme Yo quiero bailar mi guapa ya No quiero bailar No quiero bailar